Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo activar o desactivar el modo avión en el reloj Samsung Galaxy Watch 6. Para eso tenemos que arreglar pantalla de inicio, después de eso tenemos que deslizar hacia abajo una vez, y aquí en el panel de control podemos activar nuestro modo avión o desactivar nuestro modo avión. Pero podemos hacer también de otra manera, podemos hacer la aplicación ajustes, aquí abrimos primero conexiones, aquí bajamos un poco y de esta manera también podemos activar o desactivar nuestro modo avión. Muchísimas para ver este vídeo, dejadme un comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias!